Música José Banda, Eva y Julia Pachao, muy buenas tardes, gracias por recibirnos Satisfacción para ustedes, una linda impresión Sí, es muy linda, le doy gracias a usted, al intendente por ayudarnos Lo necesitaba hace mucho, pero bueno, se dio y le doy muchísimas gracias a todos los chicos que trabajaron Y al intendente, gracias a Dios tenemos ahora la pieza que la necesitaba urgente Y por mis hijos y por mi mamá, siempre están aquí con ellos Y darle gracias a todos por ayudarme Ahora yo estoy muy agradecida que todo esto se ha hecho por la ayuda del intendente Y de los obreros que ha conseguido, don Andrés Marciales Y se ha hecho tan rápido esto, yo no pensaba que se haga esto Pero con toda la ayuda de todos, de nosotros y del intendente, se ha hecho rápido esto Estoy muy agradecido en todo En mi hijo que él también ha dado para poder conseguir todas las cosas que necesitábamos aquí Mi hija que está él tan guapa que ella todo lo ha ayudado también Cuando los obreros ya se iban, ella quedaba a ayudarle y bueno Y se ha hecho tan rápido todo esto Y con el intendente que él ha procurado de ayudarnos Y el intendente, el delegado que él ha venido ha visto aquí como uno vivía Con los chicos apretados aquí todo Que la casita me lo han hecho, era muy chiquita Y yo eso, necesitaba que se haga otra pieza más para estar más cómodo Y ahora con esto estoy muy agradecido con todos ustedes Los obreros, todos y el intendente ¿Cuántas son las personas que están viviendo acá? Y aquí a veces estamos todos, está mi hija que tiene los cinco chicos Y yo contamos los tres, que con mis dos hijos A veces venimos y aquí uno está amontonado Y eso es lo que yo estoy tan agradecida que se ha hecho tan rápido esto Que uno no ve estar tan apretado ya, uno ve estar más cómodo ¿De a poco se va construyendo la casita propia? De poco uno viene construyendo más, para estar más tranquilo, más cómodo Sí, así es Bueno, a seguir trabajando con toda la familia Y seguir trabajando con todavía, que nos falta mucho Todavía para seguir construyendo todavía más Porque la familia es grande Lo importante es que ya van a estar más cómodos Uno ve estar más cómodo, sí Porque con toda esta ayuda que ha sido Y uno ve estar un poco más cómodo Bueno, felicitaciones y a seguir trabajando con esto para ustedes Y felicitaciones, sí Gracias, muchísimas gracias al intendente Muchísimas gracias al intendente Y a todos los obreros y al delegado Que él también ha hecho muchas cosas por nosotros He hecho, ha venido, ha visto que uno, como uno vivía aquí Y él te ha andado para que se haga todo esto Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!